Voy a cantar un corrido con lágrimas en el alma a un hombre muy conocido, hacendado y con modestia hablo de don Carlos Lara, humilde y con prestancia San Carlos está de luto, se nos fue uno de los grandes y si de toros hablamos, él sí que tuvo bastantes Carlitos te recordamos, tus amigos y parientes Adiós corridas de toros, adiós llanelas del norte Ganadera poco son, sus toros lloran su muerte Que Dios te tenga en la gloria Que aquí te extraña tu gente Anécdotas muchas quedan Muchas quedan en la mente De los que te acompañaron En vida y hasta la muerte A su familia querida Les mando un abrazo fuerte Costa Rica te recuerda como ganadero de honor Beto León y los abarca También sufren el dolor Tu partida sin aviso No queda más que decirte adiós De sus toros que recuerdo Solo menciono un poquito El soterre y el tequila El arcado y el coqueto Certillero y gato de monte Cangreja y el sombrerito Adiós corridas de toros Adiós llanelas del norte Ganadera poco son Sus toros lloran su muerte Que Dios te tenga en la gloria Que aquí te extraña tu gente Anécdotas muchas quedan Muchas quedan en la mente De los que te acompañaron En vida y hasta la muerte A su familia querida Les mando un abrazo fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!